La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea comenzó en Malta con críticas al presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario francés François Hollande señaló como inaceptable la presión de Donald Trump hacia Europa. Dirigentes europeos como el primer ministro de Luxemburgo, Javier Betel, y el canciller austríaco Christian Kern sostuvieron que los aspectos políticos de Donald Trump son preocupantes y problemáticos. La cancillera alemana, Angela Merkel, también se presentó a la Cumbre de Malta 2017 y defendió la necesidad de aclarar el papel de Europa en el mundo para luego poder ocuparse de las relaciones transatlánticas de mejor manera. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, sostuvo que divergir en posiciones es algo normal entre amigos. Con información de Marcia Bitzotto y Aileen González, Notimex.